Conocido que Daniel Novoa Asín es el nuevo presidente de nuestro país, los ecuatorianos ahora esperan que se cumpla los ofrecimientos de campaña, los mismos que están enmarcados en cuatro ejes. Aquí te contamos. El plan de trabajo plurianual del binomio por la Alianza ADN y que reposa en el Consejo Nacional Electoral está enfocado en cuatro ejes, social, económico, institucional, productivo y medio ambiente. Este incluye el fortalecimiento de la seguridad a través de tecnología, implementando la ciberseguridad, un sistema penitenciario integral, programas de educación y cultura. A este eje se suma la salud. Para la atención de este derecho constitucional, el nuevo mandatario propone capacitar a los salubristas mejorar la infraestructura sanitaria. La atención a los migrantes está también entre sus prioridades a través de programas sociales y de integración. Reducir el desempleo es el principal objetivo. Para esto propone ejecutar programas y acciones que permitan combatir este fenómeno social. Como parte de la seguridad jurídica que pregona, la protección de la dolarización es estratégico en este eje, pero también incluye una auditoría a la deuda pública, el fortalecimiento del sistema crediticio, incentivos tributarios y combate a la corrupción y evasión de pago tributario. El dinamismo de la agricultura y turismo también forman parte de este eje. Aquí se concentra en la inversión estatal, que se traduce en la atención a los sectores sociales, desde la educación, la salud y el bienestar social. Con esto se aspira a que Ecuador cuente con un desarrollo equitativo y sostenible bajo cuatro parámetros. Incremento del presupuesto para los sectores sociales, mejora de la eficiencia del gasto, fomento de la participación de la comunidad y la inversión en capital humano. Este eje puede considerarse uno de los más ambiciosos del nuevo gobierno. Hablamos de los sectores estratégicos que Daniel Novoa busca aprovecharlos, desde el sector de hidrocarburos, eléctrico, de telecomunicaciones y medio ambiente. Con este plan, Novoa y Abad apuntan a reconstruir el tejido social del país a través de la implementación de una gobernabilidad que tenga sentido colaborativo e inclusivo, han dicho. El presupuesto prorrogado podría complicar poder cumplirlo. A esto se suma el riesgo país, que es alto, y una población que no espera. Novoa y Abad apuntan a reconstruir el tejido social del país.